Por el mismo rumbo Otros tiempos ya son otros, otro siglo es el que andamos Y ya fue la guerra fría, con el muro derrumbado Se ha quedado un pueblo en banda y otro pueblo desnorteado Otro aferra a la utopía, como el resto de un naufragio Pero el hombre por el hombre, sigue siendo el explotado Y en contraste con palacios, las casillas de hacinados Y se mueren por la hambruna, por la pasta, por el pajo La niñez y adolescencia de los subdesarrollados Siguen habiendo negreros, y siguen habiendo esclavos Las empresas inhumanas y los turbios negociados Entre el sálvese quien pueda, de mirar para otro lado De cambiarse de vereda y andar trepándose al carro Canto y sigo porque pienso que no todo está acabado Y quedarse en gimoteos es un triste resultado Yo me aparto como siempre de la grey de monos sabios Mi guitarra extrafoguero de los sueños postergados Las canciones son propuestas con un vuelo razonado No es una banda de aves ciegas que se dan contra el vallado No han de mudar estos tiempos, mas su canto es necesario Dando el ánimo y alientos a los que intentan cambiarlos Porque el hombre por el hombre sigue siendo el explotado Y mientras esto suceda, un cantor va a denunciarlo Otros tiempos, otros siglos, otros rumbo programados Pero yo sigo en el mismo de mis padres heredados Otros tiempos, otros siglos, otros rumbo programados Pero yo sigo en el mismo de mis padres heredados Otros tiempos, otros rumbo programados Pero yo sigo en el mismo de mis padres heredados ¡Ve a iar de los sueños! ¡Ve a iar de los sueños! Amén.